Vamos a bailar lo más nuevo, esta es una rolota del grupazo Proyecto B Para mi compadre Sonido Poqueto Para que salgan a la rueda para toda la manota del club desconocidos ¡Del Sabó! El Poderoso, el Movimiento TV Vengo de cristal, ese micro Y toda la bandota Vas Vas a llorar por mí Cuando te acuerdes Cuando el otro No te trate como yo te trate Y cuando el otro No te llene al baile Del más poderoso Sabroso 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 Y ya llegó ese necio Pequenos laquis Toluca Carmelita, niños de cristal Echenos club SGA Equibis Tornillos Belts San José Carpiteros Con'tigo Goz 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 Reconocidos y saciados del sabor Con el estilo del famoso Nuki Sabona Lady H Peruche Tadito Caballito y el borrego Pando y el patito Su amor mi ser Astro y Gasper Y ojito Mata Zarias El Chaco, el Papando y el Jorge Domínguez Yoti, Luz y Flecha Román y Mari La doble S Mi vida de aquí está en el libro Para el famoso Y para que de una vez te graves ¿Quién es el más poderoso, papá? Ladra Perro Y toda la ruendemanía Con el más poderoso Chicharrín Sabona Beba Plus El Cus Cus Su linda rosa El Chichurín Somos la lana Dotes Plus La Familia Poderosa Familia Poderosa Y toda mi zona sur Regalores con gozazo Para Javier Cuate Ese güero Gogo y el famoso Chunkimamu Y Jonathan Cogus y Jerry Ese van los chinos El Chichurín El Chichurín La Bella Xinyuca Estaba soñando Mi zona sur Mi zona sur Andan a bailar el gasper Ese Gary Mis cosas polares Ya viene una roda para ustedes, ¿eh? Que soplo famoso a la verga, compa Con sabores Sabroso Sabroso No le da por fin Ya no desconocen Sabroso Para el Chucho Valencia Andan a bailar Sabroso Sabroso